Hola amigos de Diario La Prensa, muchísimas gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Les saluda Marisol Soto y esta vez en compañía de la psicóloga Carle Tejeda, puesto que vamos a abordar un tema demasiado importante, licenciada, es acerca de la prevención del suicidio, puesto que este 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así es, y es un tema del cual en muchas ocasiones no se suele hablar, porque hay muchos mitos y mucho estigma referente a esto, pero sí es muy importante el hecho de crear estos espacios. Así es, bueno, vamos a iniciar entonces por el concepto en sí del suicidio. Muy bien, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo tiene definido como un acto deliberado de quitarse la vida. Y es importante el hecho de recalcar que cada año, Marisol, más de 700 mil personas en el mundo deciden quitarse la vida. Entonces es un número muy grande y aún es mucho más grande el número de las personas que intentan hacer este acto, ¿verdad?, y no terminan de realizarlo finalmente. Es una cifra increíble y es algo bastante común, lo vemos a diario en las noticias, incluso como lo hablábamos detrás de cámara, de personas que tal vez no lo imaginamos, que no muestran una actitud suicida, por decirlo de cierta forma, entonces hay que estar muy pendientes. ¿Cuáles pueden ser esos signos de que una persona está pensando en suicidarse? Bueno, es muy importante, algo que se me olvidó también mencionar es que podríamos decir que con esta cifra, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Es increíble, ¿verdad?, o sea, alrededor del día para llegar a esa cifra tan grande. Alguno de los signos que estas personas nos dan como de alarma de que algo está sucediendo es que empiezan a sentirse desválidos, se empiezan a sentir totalmente solos, empiezan a sentir que el valor de la vida ya no lo ven de la misma manera. Hay actividades que de pronto antes formaban parte de su vida, que eran agradables, que eran cotidianas, pero que empiezan a descontrolarse, ya no es de la misma manera. Otra de los signos muy importantes que podemos ver es un descontrol en cuanto a la alimentación y el ciclo del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros veamos que de pronto se van a los extremos, demasiado, ¿verdad?, por eso decimos que siempre es bueno un punto intermedio, algo que esté justamente a la mitad, porque hay personas que comen en exceso o absolutamente dejan de comer, se desvelan demasiado o únicamente quieren estar durmiendo. Entonces, estos patrones se ven descontrolados y de forma alterada, ¿verdad? Entonces, es importante. Aquellas personas también que han tenido un antecedente en su familia con anteriores suicidios o también problemas en cuanto a la salud mental como depresión. Entonces, hay que prestar atención ante estas alarmas. Así también como situaciones difíciles que han atravesado, traumas que todavía no han resuelto. Entonces, hay que prestar atención ante estas situaciones. ¿Y esto es de igual forma en jóvenes como en personas mayores o hay alguna diferencia entre los comportamientos que estos grupos pueden presentar? Pues, puede darse de diferente manera según los grupos, ¿verdad?, porque las preocupaciones tal vez de los jóvenes sean diferentes a las preocupaciones de los adultos, pero casi que muestran los mismos signos, ¿verdad? Se ven de manera simultánea o muy parecida las mismas situaciones que se van dando, ¿verdad?, los descontroles y la forma irregular de manifestarse el comportamiento de la persona. Bueno, enfocándonos en jóvenes, yo creo que es importante que los padres, por favor, pongan atención y que se pongan en los zapatos de los jóvenes, porque yo creo que también existe mucho estigma que dicen, a este muchacho con dos fajazos se le quita, y no es así. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que tal vez los jóvenes son los que más pueden estarlos agobiando para que los padres puedan entender y puedan buscar ayuda? Ok, bueno, hay situaciones de crisis que siempre detonan situaciones como estas. Entonces, cuando haya un evento muy grande o que es relevante para esta persona, hay que prestar atención porque en muchas ocasiones nos damos la oportunidad de irrespetar los sentimientos de las personas. Entonces, desvalidamos lo que están viviendo o lo que están pasando. ¿Qué situaciones podrían ser? Situaciones como fracaso, fracaso estudiantil, fracaso laboral en los jóvenes, que de pronto si no ven soluciones, vienen crisis económicas, entonces esto los satura de alguna manera, ¿verdad?, y se sienten que ya fracasaron en la vida. Otra de las situaciones también muy comunes son las rupturas amorosas. Las rupturas en situaciones de pareja porque de pronto hay un apego con esta persona y se niega la idea de poder perderla. Entonces, ahí hay que prestar bastante atención. También situaciones donde tal vez tenían la esperanza de poder cumplir algún tipo de meta y esta fracasó y no se llevó a dar de la manera que se tenía idealizado. Entonces, en este tipo de situaciones también podemos ver que las personas suelen venir y tomar decisiones. También el hecho de vivir, como mencionaba anteriormente, catástrofes, actos violentos, situaciones de abusos o situaciones traumáticas que de pronto hacen eco. Por eso es muy importante el hecho de buscar ayuda previamente para no llegar a los extremos y ya finalmente, ¿verdad?, cuando es un poco más difícil, no imposible, pero sí es un poco más difícil el hecho de poder rescatar. Entonces, la prevención es muy importante. ¿Y de qué manera pueden los padres abrirse con los jóvenes, tener esa confianza de que ellos les cuenten cuál es esa situación que de repente los puede estar llevando a estos pensamientos? Bueno, es muy importante el hecho de no juzgar. Es un tema, porque es un tema bastante conflictivo que incluso en ocasiones se reducen a poder conversarse, porque de pronto hay muchos mitos, si yo le hablo a mi hijo, si yo le hablo a un amigo acerca de esta situación, puede imaginarlo y llegar a cometerlo, pero en realidad es importante el poder expresarlo, no reprimirlo, sino que de alguna forma canalizarlo. Entonces, es importante no juzgar, ser empático, ¿verdad?, ponerme en la situación de esta persona, poder comprender esa situación y en ocasiones acompañar, estar presente, la escucha activa es muy importante, pero también hablábamos que es muy importante el hecho de acompañar en silencio. Y muchas personas me preguntan, ¿acompañar en silencio a qué se refiere? Bueno, en muchas ocasiones hay personas que están pasando situaciones difíciles que sí quieren hablar de la situación, pero otras que es demasiado difícil el hecho de poder expresarlas. Entonces, de pronto, acompañar a esta persona y decirle, yo te quiero acompañar, si quieres hablar está bien, pero si no quieres hablarlo también está bien, voy a estar aquí. Y cuando estés listo, poder hablar acerca de la situación y buscar esta ayuda profesional, que es muy importante, buscar ayuda de salud mental. También la gente que a través de las redes sociales comparten memes, creo que esta es una señal también que deben detectar las otras personas. Sí, correcto, muy importante. A veces se toma como mucha broma o como chiste el hecho de poder bromear, hablar mucho acerca de la muerte. Entonces hay que prestar atención porque esos son signos de alarma también que nos debe de hacer alguna resonancia, algún eco de que algo está sucediendo en la vida de esta persona. Empiezan a escuchar música triste, hacen publicaciones, los dibujos que comparten, ¿verdad? Y ahora en las redes sociales es muy común que se compartan muchas cosas, como positivas, como negativas, pero si estamos viendo que hay una persona que está constantemente compartiendo publicaciones, que no le encuentra sentido a la vida o que tiene un segundo mensaje implícito, hay que prestar atención y brindar nuestro apoyo porque estas personas es lo que necesitan, Marisol. Realmente saber que no están solas, que sí su vida es importante para las demás personas. Y de pronto por eso es que envían como esas señales. Hay investigaciones incluso que mencionan que el 80% de las personas que han cometido suicidio lo manifiestan con antelación. Entonces tal vez lo habían hablado o habían visitado a algún profesional o se lo habían comentado a alguien o habían puesto alguna publicación. Entonces es increíble porque es más de la mitad del porcentaje, ¿verdad? De las personas que sí notifican acerca de situaciones como estas. Y hablando de atención, Scarlett, ¿qué tan acertado es que una persona puede amenazar con suicidarse o para recibir algo a cambio? Bueno, este lastimosamente es uno de los mayores errores, ¿verdad? Cuando de pronto creemos, y gracias por mencionar ese tema porque es uno de los mitos que se descarta. Es totalmente, no es cierto que las personas solamente lo hacen por un llamado de atención. Realmente si pudiéramos prestar mucha más atención a los llamados de atención de estas personas, a las alarmas que de pronto se dan, podríamos prevenir aún más situaciones como estas donde las personas deciden quitarse la vida. Porque si realmente lo están mencionando es porque algo está interfiriendo en su vida, algo no está yendo de la manera cotidiana. Entonces, tenemos que prestar atención. No son llamados de atención, no solamente es porque quiero la atención de mi familia, de mis amigos o las personas que me están, que están en mi entorno. Sino que realmente son personas que necesitan y a gritos están pidiendo atención de parte de las personas que están a su alrededor. ¿Y qué tipo de tratamientos o terapias están disponibles para este tipo de personas? Bueno, muy importante, hay, según el caso, hay mucha variedad según lo que necesite y hay que evaluar la situación de cada paciente, de cada persona que está en una situación comprometida como esta. Entonces, podríamos decir que una de las más comunes es la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Trabajamos inicialmente con los pensamientos, la forma de generar pensamientos diferentes para que las acciones de estas personas también vayan enfocadas a estas situaciones. En muchas ocasiones también necesitamos el apoyo de las familias y se brindan terapias familiares para que las personas se integren porque en muchas ocasiones se aíslan, ¿verdad? Entonces, necesitan entrenarse esas nuevas acciones y actitudes. Y es importante el hecho de, en ocasiones, complementarlo con la ayuda de otro profesional de la salud mental. Están los psiquiatras, están los psicólogos, en algunas ocasiones se van a necesitar ambas ayudas para poder salir adelante de situaciones como esta. Y bueno, también hay que mencionar que hay muchas personas, tal vez de escasos recursos, que no pueden pagar una consulta privada. ¿Qué opciones hay para ellos para que puedan recibir ayuda profesional? Hay hospitales, podríamos mencionar aquí en San Pedro Azul, la verdad, está el Hospital Mario Catarino Rivas, está el Hospital San Juan de Dios, también que brinda el servicio de tanto psicología como psiquiatría. También hay muchas iglesias católicas que de pronto a un bajo costo, o de pronto yo sé que si hay una situación donde no se puede, podrían brindarlo de manera muy gratuita, ¿verdad? Y con mucho gusto para poder salvar vidas, que también es muy importante. También queremos encontrarla a usted, ¿dónde da consulta? ¿Cómo la encontramos en redes sociales? Muy bien, claro que sí. Me pueden contactar en redes sociales como psicóloga Scarlett Tejeda. Y mi número de teléfono me pueden encontrar en el 8774-3242. También hacemos terapias en línea para las personas que estén fuera de la ciudad o fuera del país. Me mencionaba que también da terapias de pareja. Así es, sí, brindamos terapias en sexología, orientación, terapia de pareja, atención a niños, adolescentes y adultos. Excelente, licenciada. Pues muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa. Fíjense informando a través de las plataformas de Diario La Prensa.